¡Qué bueno es Jesucristo! Porque me vino a salvar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su santa mano Pa' poderme rescatar Mi alma ya estaba perdida Y enemiga de mi Dios Pero el buen samaritano Batallando me encontró Extendió su santa mano Y se herida el mendón Maestro Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste Naufragando Como barco En la marea Mi alma ya estaba perdida Y enemiga de mi Dios Pero el buen samaritano Batallando Batallando me encontró Extendió su santa mano Mis herida Mis heridas El mendón Maestro Oh maestro Maestro No te olvides No te olvides De los tuyos No nos dejes Merecer No te olvides 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 No te olvides